¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Muchísimas gracias por vuestra compañía, como no podía ser de otra manera. Y el vídeo de hoy, ya lo estáis viendo detrás mío, ahora me apartaré, es precisamente agradecer y hacer mención a que el gran Yoyo, Salmorejo Geek, me ha mencionado en uno de sus vídeos. Ya me aparto, como podéis ver, como podéis ver el vídeo ya lo tengo medio embastado, está sin editar ni nada aún, y creo que lo voy a editar muy poco, dado mi proverbial falta de tiempo. Y el vídeo es cómo iniciar y trabajar correctamente con Ardor en Devian 12, directamente con PyWire y Jack. Y aquí, más abajo, veis que pone gracias también a Sedega de Río Mar por sus fantásticos vídeos sobre Ardor que me han servido de guía muchas veces. Al contrario, yo soy el que estoy agradecido a todos vosotros por vuestros consejos, porque, como dije ya muy al principio, cuando empecé en este canal, yo aprendo de todos vosotros. Este es, ya digo, el primer agradecimiento, y no quiero dejar pasar la ocasión de este prólogo para agradecerle por segunda vez a Yoyo, a Canal Salmorejo Geek, que en uno de sus directos en que, casualmente, aquel día, pues sí que podía estar, me lo permitieron todos los avatares que tengo últimamente, y me acuerdo que estuvimos comentando sobre otras Intel Arc, y aquí está, aquí está la última Intel Arc que he adquirido, está en la caja aún, no sé nada, acaba de llegar, es la Low Profile que me aconsejó, perfil bajo para el Hewlett Packard de prueba, que es así de estrechito, así de alto nada más, espero que no tenga que hacer algún agujero o algo, o sea, no sé nada, acaba de llegar, ya digo, hace escasos momentos, y por eso he aprovechado para hacer este prólogo. De, lógicamente, de esta tarjeta gráfica, no sé cuándo podré hacer vídeo, dado que tengo un tema a medias, que también expongo en el vídeo que tenéis aquí detrás. Y bien, no os quiero ya mantener más con el suspense. Adentro vídeo, y que lo disfrutéis. Y repito, muchísimas gracias, Yoyo, muchísimas gracias a todos. Hola, hola, qué tal, amigas, amigos, solamente este vídeo es, primero, antes que nada, y antes que todo, pues agradecer a Yoyo Fernández por su mención en su canal Salmorejo Geek. No os voy a tener mucho en ascuas, vamos a ir arrancando, os recuerdo que estoy en el PC de pruebas, por lo tanto, aquí, como veis, no hay ningún estado, digamos, elemento de suscripción ni nada. Nos vamos a ir directamente a YouTube, como podéis ver enseguida en YouTube. Vamos a ver, aquí está, iniciar sesión, y nos vamos a ir al canal de Salmorejo Geek. Mira, por aquí mismo vamos a ir más rápido, ya que por aquí ya me aparece. Bien, vamos a ir al último vídeo. Vamos a pasar que, al menos, pues, tenga buenos emolumentos por publicidad, si cabe. Muy merecidos. Nos va a hacer atrasar un poquillo mis comentarios. Saltamos. Hola, gente, ¿qué tal? Buenos días. Aquí me encuentro en... Hola, ¿qué tal? Paramos y vamos directamente yo a apartarme de aquí enseguida. Me aparto para no molestar. Y su último vídeo, cómo iniciar y trabajar correctamente con Ardur, en Deviant12 directamente con PyWire y Jack. Y aquí, vamos a ver, vamos a refrescar, porque yo hace rato también que he comentado, vamos a poner más recientes, y por aquí hace 46 minutos, como podéis ver, y ya os avanzo que no sé cuándo podré publicar este vídeo. Todo aquí el tiempo es tan relativo como la teoría de la relatividad de Einstein. Y, pues, leo textualmente, y así queda patente. Gracias por la mención, por la mención aquí, que me dice Sede Garubar, por sus fantásticos vídeos sobre Ardur. Yo no me considero nada fantástico, la verdad. Voy a, primero, abundar sobre detalles, y así, como voy a quitar siempre méritos, siempre estamos a tiempo. Pues nada, repito, agradeciendo la mención por tu parte, sobre todo gracias por compartir estas soluciones, que siendo muy concretas, incluso algunos consideran minoritarias, pues no llueven sobre mojado. ¿Por qué? Porque ya lo pongo aquí, Ardur, por ejemplo. Ardur, considero que es un, en ese caso, un secuenciador, un DAO, pues bastante minoritario, por lo que veo yo, por lo que yo veo en lo que sería en la comunidad de habla hispana. No me voy a meter ya en tema anglosajón, porque allí sí que parece ser que va a tope. Y aquí, pues, continuando, digo, he sabido que he dejado muchos vídeos muertos sobre este tema en mi canal. He dejado muchos cadáveres por el camino de vídeos en que solamente me ha pasado con Debian y alguna basada en Debian, concretamente con MX. Me ha pasado también con Linux Mint Debian Edition y poco más. O sea, estas tan concretas y basadas y puras en Debian 12, pues cuando intento instalar Ardur, sí, sí, bueno, Ardur se instala, evidentemente se instala, pero cuando, aunque haya dejado PyWire a la última, considerando que he instalado todo lo que había que instalar, pues siempre al final llego a una especie de vía muerta, a un callejón sin salida, y es más que nada porque cuesta, cuesta muchísimo encontrar información por ahí. Ya lo dice el refrán, si no encuentras soluciones, formas parte del problema, y a mí no me gusta formar parte de problemas. Y al final, pues, casualmente, como le pongo aquí, dice, ayer ya muy tarde di con esta solución, creo que en Reddit. Tengo la mala costumbre de no apuntarme los sitios por donde voy dejando rastros para buscar soluciones. ¿Y yo qué he utilizado? Está aún, aún está en esta máquina, en esta distro, tal como lo pongo aquí, que sería, pues, esta línea de comando que veis aquí. Además, como está en los comentarios, está, así ha quedado escrito, en los comentarios del canal de YoYo, pues, siempre podéis ir allí y mirarlo. Evidentemente, he hecho esto, y después, eso sí, ya lo especifico muy bien. Esto quizá tendría que haber ido antes, porque dice, evidentemente, hay que dejar, debían como los chorros del oro. Tenéis que seguir todos sus tutoriales, los tutoriales de YoYo, sobre todo el vídeo anterior, con qué PyWire, con qué paquetería de PyWire te encuentras, actualizarla al máximo, instalar los paquetes en ese momento, con esa versión, por ejemplo, el PyWire-Jack, que no se nos olvide, como pongo aquí, es primordial. Y cuando lo tengas todo como los chorros del oro, pues, entonces, pues, aquí él especifica en su vídeo, que me lo he mirado muchas veces, lo que pasa, pues, como estoy comentando ahora, la ruta que me ha adelantado en el tiempo, y aquí seguramente sería, lo tengo que probar, esta distro la voy a borrar, y la voy a reinstalar totalmente, que ahora estoy dudando si pasarme a Genome, o seguir con Plasma. Bueno, da lo mismo, esto es lo de menos. Y probarlo primero con esto, como es lógico, porque, como veis aquí, os ahorraríais, si funciona, os ahorraríais más líneas de comando, y más para Farnalia, como he encontrado yo en Reddit. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que si a partir de ahora, y viendo cómo está el patio, y yo siempre he querido tener a Debian, la madre de todas las distros, en mi Quimera Black, pues, si esto ya me funciona, pues, voy a pegarle una resolución a esta máquina, con Debian, porque Debian es Debian, así es, y funcionándome ya con Hardware, con PyWire, y con la parte que le pertoca de Jack, ya digo, aquí, en vídeos anteriores, entonces, esos cadáveres que os vais a encontrar en mi canal, ya están muertos ahora estos vídeos, pero ahí quedan, para que seguíais viendo, como, pues, un ser, usuario medio-bajo, pues, ha ido buscando, y, como os he dicho antes, metiéndome en terrenos pantanosos, o en vías muertas directamente, y ahora ya tenemos la solución, y, por lo tanto, pues, ahora sí, y vuelvo a reiterar, pues, muchísimas gracias, por todo, por la gran maestría que tiene Yoyo, explicando, explicando, cómo hay que explicar, lisa y llanamente, y, y además, con ese salero y con ese cachondeo, que es impagable, si no serían unos tutoriales demasiado serios, de verdad, y nada, ahí queda, ahí queda eso, mi agradecimiento, una vez más, gracias por la mención, que sepáis que, todo esto ya son cadáveres, estos vídeos en que yo he intentado buscar la solución, en Debian, ya está la solución en Debian, la tenéis por aquí, y eso hay que hacer una mención, también especial por mi parte, ya la tenemos aquí la solución, y, yo ahora, remitiéndome ya, a lo que sería, antes de borrar esta distro, que yo lo he hecho de esta manera, pues, no os quiero tener en ascuas, me está funcionando, de momento, aquí me pongo, OBS, 30.1.2 de Facebook, Flatpak, con el Flatpak, tal como hay que instalarlo, como dice YoYo, vuelvo a remitirme a sus vídeos, está funcionando el micro, más mal que bien, no he tenido tiempo de configurarlo, ni meterme en compresores, y cosas raras, está así, con cuatro filtros chungos, y a grabar se ha dicho, ¿qué vamos a hacer primero? hombre, pues, el QPW, el graph, ¿por qué no? ahí está, ahí lo tenemos, audio interno, nada, no tiene por qué ir nada, la vieja, viejísima audio box, creo que tiene 11 años, ya está, está, ya lo diré mañana, interfaz de audio, es un poco antiguas, de la marca Presonus, Presonus, tengo entendido, que también hace, hace algunas cositas, que están bastante bien, y ahora sin salir de aquí, pues, ¿qué tendríamos en multimedia? Ardur, aquí hay unas pruebas, que no he hecho vídeo, ni pienso hacerlo, porque, es meterme otra vez, en un callejón sin salida, es un script, que encontré en otro foro, en que te queda, Ardur, veis, Ardur, Payware guión, Alsa, te queda directamente con Alsa, pero como bien dice Yoyo, como arranques Ardur con Alsa, que ya arranca directamente, recién instalado con Alsa, te va a secuestrar, el audio igualmente, para que, cada vez que arranque Ardur, aquí me empiecen a desaparecer módulos, pues, no vale la pena, y aquí corremos un túpido velo, por no decir estúpido velo, y arrancamos, mi versión de Ardur 8.6, yo sí que me la bajo directamente, de lo que sería la página web de Ardur, muy sencillo, lo he dicho muchas veces, porque estoy suscrito, tengo una pequeña cuota, la justa para seguir colaborando con el proyecto, y que de esta manera, pues yo me puedo ir bajando nuevas versiones, a medida que van saliendo, como veis, de momento, yo sigo grabando con OBS, le decimos Open, bien, ya tenemos por aquí a Ardur, lo voy a hacer un poco más pequeño, y como veis, me ha arrancado directamente, sin preguntarme, si quiero cambiar de servidor de audio, ¿por qué? porque como os he dicho, yo hace unas horas, ya he pasado por esto, de entrada te arranca con Alsa, me he pasado a Jack, ya me lo he encontrado ya, sin el error que siempre estaba parado, sino que ya me dice que ya está running, pues le dije, conéctate con Jack, se conectó con Jack perfectamente, no da mensajes de error, aquí, ya os aviso de que se ha tenido que hacer manualmente, que eso ya lo explicaré en otro vídeo, hay que entrar a cambiar lo que es lo de la memoria, al bloqueo de la memoria, hay que editar, pero eso lo dejo para otro vídeo, mejor explicado, ya sabéis que ando muy mal de memoria, para acordarme, pero está funcionando, si está funcionando, esta ventana no me interesa, y como veis, el click audio, que es el metrónomo, todo, todo, toda la salida de audio, enrutada, a mi vieja audio box, 22 VSL, entonces aquí, vamos a parar, el click este, tan molesto, y sencillamente, pues lo que os decía antes, ya me lo explicaré mejor, en otro vídeo, espero que, sea ya en el Quimera Black, con todas las consecuencias, ya, teniendo el Ardor, con una distro, poco sobrecargada, porque no me gusta sobrecargar las de apps, yo la voy a tener solamente, para audio y algo de vídeo, como siempre, ya veremos, si le perdono la vida a VLinux, de momento, pues está allí, con su volumen también, dentro del Quimera Black, compartiendo, espacio con un Linux Mint, que, si, no voy equivocado, y así me consta, si la próxima versión, de Linux Mint 22, sigue, sin implementar, al 100% un WLAN, que siga un WLAN, así, en plan, ensayo, pues, la verdad, lo voy a utilizar, ya lo estoy utilizando, ya en otro, ordenadores, para otro tipo de trabajo, más doméstico, más administrativo, más para mirar correos, o sea, ya os apunto, para decir, que en ninguna, de estas máquinas, en que suelo trabajar aquí, para el mundo Linux, aquí no tengo, ni correos, ni siquiera Telegram, todo esto está, metido, en mi ordenador personal, con Linux Mint, allí no tengo, ningún problema, además, está aún, con su kernel original, pero me estoy enrollando mucho, voy a ir terminando ya, eso sí, reiterando, otra vez, la mención, a Yoyo, muchísimas gracias, por la mención, repito, y además, hallados, sin ti, mi vida en mundo Linux, hubiese sido, bastante más escabrosa, y difícil, y es de bien nacido, ser agradecido, y a todos vosotros, y vosotras, pues nada, que os espero, en el siguiente vídeo, muchísimas gracias, por verme, y hasta pronto, adiós,